Contigo, Peque. Muchas gracias, Coco. Gonza, buenas noches. ¿Cómo se sintió esta actuación? Divino, divino, la verdad. Estamos felices. Mirá este teatro repleto. Estamos felices. Abuela, te amo. Que hoy estás despierta, te amo. Arriba, Gonza, suerte. Pato, bienvenido. ¿Cómo se sintió esto? Además, impecable, la verdad. Precioso, era lo que queríamos lograr. Y bueno, además, contento. Chocho de la vida. Arriba, Patito, suerte, gracias. Déjame mandar un saludo a San José. Mi mujer y mis hijos no pudieron venir. Los amo, me rompí igual. Gracias, Darío. Mi tocayo de cumpleaños. ¿Cómo estuvo esta pasadita? Muy lindo, mi melliza. Acá está. Muy contento. Carnavaleros haciendo carnaval. Muy felices que solucionamos ese tema. Incómodo de no haber tenido retorno en 35 minutos. En la primera ronda, esta vuelta lo solucionamos y chiveamos. Fue un disfrute. Rueda de ajustes. Sí, señor. Gracias, Carlitos. Vamos arriba. A toda la gente, porque viste que a vos te ven de todos lados. A toda la gente, de una punta a otra del país, que nos ha mandado mensajes, cariños, abrazos. Le devolvemos algunos de esos. Arriba, Carlitos, gracias. La palabra de Carlitos Barceló. Allá se va Sociedad Anónima y allá me voy yo contigo, Coquito. Vamos. Impecable. Muy bien, solamente 45 minutos nos separan. El próximo espectáculo va a ser Agarrate Catalina y después vamos a enterarnos cuáles son los 24 conjuntos liguilleros. Pero ahora me voy al otro rincón.